Con un total de 25 vehículos se realizará la Copa Toyota este domingo desde las 9 de la mañana como parte del Campeonato Centroamericano de Automovilismo. La fecha representa la vuelta de los autos GT, los de mayor cilindrada, a la guásima después de casi un año de ausencia. Después de dos fechas realizadas en Guatemala, el Campeonato Centroamericano es liderado por Chapines. Por eso los ticos quieren dejarse la primera de dos fechas en suelo nacional y quitarle a los guatemaltecos el campeonato que han ganado las últimas cuatro veces. La principal carta por Costa Rica es Amadeo Quirós, quien estará al volante del Toyota Supra. Nosotros esperamos venir a pelear el primer lugar de la fecha y ojalá pelear el primer lugar de Centroamericano. Nos hemos preparado a conciencia con el vehículo, está realmente de pieza a cabeza bien revisado. Hemos estado practicando, hemos ido unas tres, cuatro veces ya a la guásima y cada día que bajamos los tiempos. El Supra presentó el pasado martes un nuevo diseño externo, además fue minuciosamente revisado por la escudería. Bueno sí, se ha trabajado bastante porque el año pasado se corría con un motor libre que se giraba a 8.500 revoluciones, ahora se gira a 8.000 revoluciones y con más peso. Otro piloto nacional que estará en la guásima es Marco Castro, a bordo de su Honda Civic en la categoría GT3. Muy contento de regresar a mi GT3, ya hace casi un año que no lo corro, la última vez fueron las tres horas de Costa Rica, así que bueno, ansioso de que llegue pronto el fin de semana y ojalá traerle a Costa Rica su primer victoria en alguna categoría en lo que va de este Centroamericano. Los autos GT correrán dos hits de 30 minutos cada uno, además habrá Cartismo y la Copa F-Cero, que contará con la participación especial de Brian Tiquito Vázquez como piloto invitado. Todo a partir de las 9 de la mañana en el Autódromo La Guasia.